Muy buenas gente, tenemos aquí la batalla entre Carlo y Gabriel. Gabriel, por si no os acordáis, era uno de los que ganaron en las ediciones pasadas de los Orig Games. Y vamos a ver cómo tira esta batalla. Por cierto, hablando de los Orig Games, la semana que viene voy a poner ya los vídeos en sí de aquel torneo. He estado, digamos, incapacitado para grabar las entrevistas y esas cosas, así que no he podido hacer nada hasta ahora. He tenido un verano muy ocupado y ya sabéis que los veranos aquí para mí son una desgracia más que nada. Y vamos a ver este combate doble entre Carlo y Gabriel. Veo ahí Pokémon que me gustan bastante, veo ahí Pokémon que me gustan bastante como el bueno de Golurk. Y me había parecido de por ahí también un Helioptile. ¿Era Helioptile o Heliolisk? Heliolisk creo que era, ¿no? ¿Sí? ¿No? Me estoy confundiendo. Golurk y Harale contra Sarinai Oranguru. Muy bien, Harale usa sorpresa, pero la regia presencia de Sarina evita la sorpresa. ¡Qué buena idea! El puño hielo ya sí que no lo puede evitar de ningún modo, pero ¿no le hace tampoco tantísimo de acupresión? ¡Oh, no! No me digas que es un Oranguru de poder... No me digas que es un Oranguru de poder... No, 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 no será verdad. Paz mental. Es un Oranguru de poder... Vale, Gabriel ahora mismo se ha ganado todo mi respeto, todo mi corazón, todo mi apoyo, todo mi cariño. Todo lo que pueda darle se lo ha ganado Gabriel. Es un hecho objetivo, ¿vale? A compresión, le aumenta la defensa especial una burrada a Oranguru, lo cual tampoco es que le haga demasiado. Ese puño hielo sí que le va a molestar mucho a Sarina. Y Sarina se debilita. Oranguru ha ganado ahora mismo un montón de estadísticas. Y a ganado no le va a hacer nada de nada a Oranguru. Ha aumentado en tres niveles. Su defensa especial y encima se cura con restos. Y Gabriel tiene a su propio Golurk. El Oranguru enemigo usa poder, se va a va a saber cuánta potencia tiene ahora mismo. Tampoco de más... Nah, tampoco de más era porque solo he hecho una paz mental. Y puño dinámico le va a repartir la madre a Arale. Pobrecito Ludicolo. ¡Oh! Pero no tiene el ritmo propio. Tendrá seguromente el nado rápido. Ese puñillero ya le va a hacer un daño mayor a Golurk. ¿No tiene puño sombra? Qué pena, me gusta mucho puño sombra. O sea, gracias a puño ferro tiene una potencia de 90. ¡Hidro Bomba! ¡Ah, el dolor! Uno diría, qué suerte por haber aceptado. Pero no olvidemos que si tiene puño dinámico significa que ese Golurk tenía también indefenso de habilidad. Así que con indefenso no puedes fallar ataques, pero no puedes tampoco esquivar ataques. Así que es el turno de Skrafty que no tiene intimidación. Tiene sorpresa, con lo que fastidia bastante a Arale. Oranguru hace otra vez poder reserva. Yo simplemente habría tirado... Ah, yo habría atacado al otro Golurk. O me habría puesto a hacer paz mental. Porque total, ya está claro que el Golurk del oponente no tiene mucha cosa frente a Oranguru. ¡Wow! ¡Cómo aguante ese puño dinámico súper efectivo! Skrafty es un tanque de los que dan miedo. Os lo digo en serio. Y entra en escena, Silvion. ¡Qué bonito que es! Ahí está. Esto es lo que decía yo. Le viene muy bien usar paz mental a este Aranguru. Porque gana un montonazo más de daño. Y simplemente me da mucho más miedo lo que haga Silvion que lo que pueda hacer Ludicolor. Y encima Golurk ahora se queda confuso. Vamos a ver cómo se apañan aquí con la confusión. Y por fortuna ahora la confusión es menos probable que te dé. Y Gabriel usó descanso pensando que le iban a golpear. Pero no. Lo ha aguantado. O sea, no había sufrido ningún daño. Pero ahora se ha ido despacio a largo. Lo que significa que tanto Golurk como Gabriel llevan la delantera. Brillo mágico. Le hace un daño tremendo a Skrafty. Lo suficiente para debilitarlo. Y Oranguru no sufre casi nada. Porque Oranguru no tiene ningún miedo por la defensa especial. Se come un puño dinámico que es lo que realmente le hace más Pupa. Aunque no sea súper efectivo. Sigue siendo algo muy peligroso. Y poder observar para decirle adiós a Golurk. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Pero en serio me ha encantado muchísimo lo de acupresión. Y pa, estadísticas a tope para Oranguru. Me encanta mucho. Vemos otra vez a Miaustic. Vale. Adrog. Vaya, bonito nombre. Vemos esfuerzo para Oranguru. Espero sinceramente que Oranguru no se vea ofuscado en la confusión. Vemos que Silveon hace paz mental. En una guerra de paz mental lo siento mucho Silveon. Pero Oranguru te va a ganar por paliza gitana. Oranguru sigue confuso. Y... Puede atacar. Aquí viene el poder. Observa que va a aniquilar a Snorlax. ¿O no? ¡Guau! Estoy genuinamente sorprendido. En serio, estoy muy sorprendido de que haya sobrevivido. A lo mejor es que Oranguru está entrenado más que nada en pesa y en aguantar. Y no tanto en hacer daño. Y confía más en que sus estadísticas le den potencia a poder reserva. Pero aún así... ¡Guau! Y Gabriel, yo que tú intentaría atacarle pero cuanto antes y con todo lo que tenga. Porque si no Oranguru... Uff... No vas a acabar haciéndole nada. Oranguru te gana la batalla de resistencia y estadísticas. Y vemos como Adorrog se debilita. Pobrecita Snorlax. Y Oranguru recupera a peces con restos. Supolisk. Vale, sí que era Heliolisk. No sé por qué estaba pensando en el nombre de Helioptiles. Se me mezclan a veces. Es como que ambos me suenan tanto al nombre de la primera como al nombre de la segunda etapa. Me pasa lo mismo con Scrafty y Scraggy. Es como que Scrafty lo veo también un nombre para Pokémon pequeño. Pero no, es el nombre del Pokémon grande. Y Silvio sigue con paz mental. Silvio no quiere correr ningún riesgo. Estúpido está pensando. Vale, vale. ¿Quieres estadísticas? ¿Quieres estadísticas? Vas a tomar estadísticas. Vas a tomar estadísticas todas las que quieras. Oranguru ya no está confuso. Así que usa tranquilísimamente una paz mental. Todavía más debes especial. ¿Qué puedes hacer ahora? Oranguru ya no es un Pokémon de apoyo. El equipo está hecho ahora mismo para apoyar a Oranguru. Eso me encanta. De hecho, nos sorprende que no hubiese usado mandato contra Serena para que le repitiese la acupresión. Vemos un refuerzo. ¿Quién va a morir? Porque está bien. Acepto que por la enorme defensa especial de Snorlax sobreviviese a un poder reserva. Pero esto ya no lo aguanta nadie. Bueno, sí, bien, sí. Porque ha usado mucha paz mental. Pero Eliorisk, aunque use carga, no va a aguantar. No va a aguantar este golpe. Puedo dar reserva. Bueno, no creo que pueda aguantar este golpe. No, no lo puedo aguantar. Lo siento mucho, Eliorisk. Se cura aún más con restos. Esta batalla está ya completamente decidida. En la escena Madsdale. Madsdale. Si tiene un chaleco a salto, quizás tenga alguna pequeña posibilidad de hacer ahora una fuerza equina o algo por el estilo. Brillo mágico. Vemos que Silvion se decide por fin de atacar. Le hace un daño más de lo que uno esperaría, sinceramente. Más de lo que uno esperaría. Y ataca a Silvion. ¡Oh, no! Madsdale, esa cuerpo ha besado. ¿No tiene fuerza equina? ¡No ataques a Niaustic! ¡Wow! ¡Oh, cierto! Reflejo. Tampoco habría podido vencer a Oranguru. Tampoco habría salido contra... Claro, no habría vencido tampoco a Oranguru. Así que decidió tirar la mejor opción que tenía. Y descanso. ¡Ah! ¡Qué gracia! En plan... ¡No, no, no, no! ¡Tú no me duermes! ¡Me duermo yo! Es lo más sabio. Sin duda es lo más sabio. Oranguru hace ahora una paz mental. Por favor, Madsdale. Haz algo. Haz algo contra Oranguru. Si no, no vas a poder ganarle de ningún modo. ¡Fuerza equina! ¡Ahí está la fuerza equina! Y... ¡Wow! ¡Wow! Creo que incluso sin reflejo lo habría aguantado. Definitivamente Oranguru está entrenado en PS y en defensa. Pero estoy segurísimo de ello. Gabriel retira a Miamh Strait del combate. Y saca Cameruk. Muy bien, muy bien. Va a ser un mega Cameruk seguramente. Los dos pocos entre oponentes están dormidos como un tronco. ¡Ah! Pero tiene ronquido. ¡Qué listo! ¡Qué listo! ¡Madre mía! Esa ha sido muy buena. Esa ha sido muy, muy buena. ¡Uy! La verdad es que está muy bien. ¡Oh! La verdad es que está muy, muy bien la idea. Con piel ferica ronquido se vuelve un movimiento de potencia bastante decente de tipo Hada. Así que es un buen golpe. Si encima lo usas cuando te estás curando y encima te subes las estadísticas gracias a paz mental, sí, es muy buena la idea para Sirion. ¿Hable de ella en mi vídeo? Me quiere sonar que sí, pero no estoy de vislo 100% seguro. Si no, apuntaosla porque es buena. Esta es buena. Cameruk mega evoluciona a mega Cameruk. Pero los Pokémon de Gabriel siguen dormidos como un tronco. Pero, por fortuna, Sirion lo tiene todo controladísimo. Otra vez Aronquiro contra Oranguru. Oranguru hace poder reserva. Este sí que debería acabar con... Oh no, sí, contra Sirion. No es suficiente. Más de ese despierto. Utiliza fuerza Kina. ¡Vence finalmente a Oranguru! ¡Oranguru finalmente ha caído, gente! ¡El imparable Oranguru ha caído! ¡Foco el esplendor va a vencer a Sirion! Pero, ¿sabes qué? ¡Da igual! ¡Oranguru ha caído! Y más de todo esto está con la vida bastante, bastante bien. De hecho, creo que está con la vida a tope. Así que... No veo yo qué puede hacer... Qué puede hacer... Porque es... Sí, o sea... Pues te topo, ¿vale? Muy bien. Esto pinta un poco feo, pero fuerza Kina. Y no es suficiente para vencer a Camelou. Se queda cerca, pero no es suficiente. Onda Eignia... ¡Wow! El dolor. La firmeza, además de le va a dar un buen subidón a la defensa. Es el último momento. Es el último momento. Miosnick utiliza reflejo. Claro, claro. Reflejo es lo que le da tantísimo aguante. Pero no creo que reflejo sea suficiente. La fuerza Kina termina por invitar a Camelou. Y Miosnick no tiene literalmente nada que hacer. ¡Wow! Vale, estaba pensando... Va, esto está clarísimo que va a ser una paliza gitana. Master está dormido. Pero Miosnick no tiene opción ofensiva. El combate terminado por una retirada. Y vamos a comprobar que, en efecto... El que ganó fue Carlos. Porque Miosnick no tiene opción ofensiva capaz de hacerle el daño a Motsdale. ¡Genial! Simplemente genial. Me ha gustado muchísimo esta batalla entre los dos contrincantes, Carlos y Gabriel. Me ha gustado bastante. Ha sido un combate bastante inciso. Me ha encantado, de verdad. Me ha encantado ese inicio. Tener a Sarina con regia presencia para evitar las sorpresas. Y encima usarla para meterle acupresión a Oranguru. Normalmente es al revés. Normalmente Oranguru apoya y los otros atacan. Pero esta vez los otros apoyan y Oranguru es el que ataca y hace realmente las cosas. Me encanta mucho. Me ha gustado muchísimo este combate. Vamos a ver ahora el segundo combate. El equipo es parecido, pero no idéntico. Vamos a ver cuánto afectan estas diferencias. Gabriel veo que lleva su torterra, que es uno de sus Pokémon favoritos. Le encantan las tortugas, por lo que he podido ver. Y vamos a ver lo que sucede ahora mismo. Oranguru y torterra salen al campo. Y a Dork y Trevenant acompañan la situación. Uf, la verdad es que si Oranguru hace espacio raro... Trevenant intercambio... ¿Qué? ¿Espera qué? ¿Intercambio? Le ha dado cosecha... Trevenant le ha dado cosecha a Snorlax. Creo que Trevenant le ha dado cosecha a Snorlax. ¡Oh no! Y Snorlax le ha dado sebo a Trevenant. Así que Trevenant ahora mismo ha perdido dos debilidades. ¿Por qué nadie usa esto más? Vale, es pecorado, pero como he dicho... Los Pokémon de Carlos también son bastante buenos. A Dork usa a Tambor. Va a perder un puñado de vida. Pero... ¡Oh! ¡Carlo, no! Tienes que tener los PS pares para hacer eso. Tienes que tener los PS pares para hacer bien esa estrategia. ¡No! Vale, te recomendaría retomar un poquito los puntos de esfuerzo a tu Snorlax... ...si quieres comerte una valla cidra. Si quieres comerte la valla cidra, que a lo mejor no, y si es el sarcaso entonces no pasa nada. Pero... ¡Ah! ¡Qué mal! La idea es tener los PS pares para que Tambor te los deje a la mitad exacta, porque redondea a la baja. Oranguru hace protección, no quiere tener tampoco mucho susto, porque ya ha visto que los Pokémon de Carlos son bastante rápidos. ¡Terremoto! El Oranguru se proteja, me hace pensar que lo mismo tiene... No tiene foco interno, en vez de telepatía. Y el Orangu aguanta ese telemoto y usa descal... ¿No tiene una valla? ¿No tiene una valla? ¡Oh, no! A lo mejor tiene una valla a Tania. ¡Es una valla! ¡Oh, por favor! ¡Es cosecha para valla a Tania! ¡Qué dolor! ¡Me encanta! Vale, ¿cómo acabas con esto? ¿Cómo acabas con un Snorlax que se ha quedado en espacio raro? Y para colmo, tiene el ataque subidísimo al máximo por Tambor. Bueno, lo cierto es que Torterra... Torterra no tiene ningún motivo para tener miedo, ahora que me fijo. Porque con su buena defensa, yo creo que aguanta bien los golpes de Snorlax. Vamos a ver cuánto hace su golpe a cuerpo. ¡Golpe crítico! Iba a decir, me como mis palabras, pero ha sido golpe crítico. Así que no sé si comérmelas o no. Hasta Taniaje, que lo habría hecho por si acaso seguramente. No lo culpo porque yo tampoco me habría... Golpe crítico también, qué suerte más gorda. No le ha servido de mucho esta vez, pero... Ha servido de algo. Un poquito. Vemos a Miyagustik que le va a hacer una sorpresa a Snorlax muy... ¡No, hace reflejo! Es mucho mejor usar reflejo que sorpresa en estos momentos. Pero aún así... No sé, no sé. Golpe a cuerpo le va a hacer un daño tremendísimo a Miyagustik. Fíjate, pensé que apuntaría a... ¡Patata Sato Alta! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Wow! Se nota que Sarina era de apoyo. Vemos aquí el golpe fantasma de Trevenant. Se va... Y se va al espacio raro. Esto significa... Que hasta el final del turno... No, espera, no. Porque Trevenant era más rápido que Sarina. Ah, bueno, entonces vale. Adiós a Miyagustik. Golpe crítico también. Qué suerte tiene este Trevenant. Y se dice patada Sato Alta. Que esto sí que va a debitar sí o sí. A Snorlax gracias al refuerzo de Miyagustik. Y adiós muy buenas al gordito. Bueno, a la gordita. Gabriel vuelve a sacar a su Oranguru. Oh, por favor. Volveremos a ver... Acupresión y Poder Reserva. Sería muy gracioso ver otra vez Acupresión y Poder Reserva. Porque de todos modos... Patada Sato Alta ya no puede hacerla. Bueno, puede hacer Patada Tropical si le tiene. No, es Acupresión, lo que vemos de nuevo. Y le sube la defensa especial a Oranguru. La defensa especial, si fuese la física todavía. Oranguru mete su poderesísimo espacio raro. Y vamos a ver qué hacen ahora los otros Pokémon. Oranguru se cuela con restos. Ahora mismo el objetivo es golpear a Oranguru. Vencer a Oranguru bajo cualquier circunstancia. Oranguru sigue con su paz mental. Qué raro que Oranguru sea más rápido. Incluso en un espacio raro. Porque los otros Pokémon son también relativamente lentos. Pero claro, si no están preparados para eso... Veamos otra Acupresión que le va a subir. Más todavía la defensa especial. ¡Oh, no! Puño de hielo. Adiós casi casi a Sarina. ¡Se come una valla! Y Sarina se va a curar casi por completo. Vale, Sarina definitivamente está por aguantar. Por eso le hizo tan poquito daño con la Patada Salto Alta. Porque esta Sarina es de aguante. Y no le ha hecho casi nada a Oranguru. Está clarísimo que este Oranguru está entrenado para aguantar. Vale, ahora sí que no veo forma de que paren a este Oranguru. Oranguru sigue con su paz mental. Este combate quiere tenerlo mucho más ganado. Mucho más asegurado. Quiere subirse bien las estadísticas. Para después decir... Vale, esto ya está hecho. Puño de hielo. De nuevo no va a ser suficiente para vencer a Sarina. Es súper eficaz. Pero Sarina hace Patada Tropical. ¡Oh, genial! Me sorprende que no haya sido acupresión. Y Grosol le baja bastante el ataque a Golurk. También sigue con su estadenaje. Es lo mejor que tiene, sinceramente. No le queda tampoco muchísimas más esperanzas. La energía de Oranguru ha sido absorbida. Se cura con restos. Así que... Es un no parar. Es un no parar. Y Oranguru empieza ya con Poder Observa. Estoy viendo que quedan cuatro turnos. Y quedan cuatro Pokémon. Así que... Sí, va a ser básicamente eso. Acupresión otra vez. Y le sube la defensa. Vale, ya está. Ha ganado. Ha ganado indiscutiblemente. Golpe Fantasma. Trevenan. Ya puedes oír y ya puedes gritar. Pero tarde o temprano va a llegar tu final. Así que... No puedes escaparte de Oranguru. Tarde o temprano tienes que enfrentarte a él. Y encima Golpe Fantasma no afecta a Oranguru. Porque es de tipo normal. Poder Observa. Adiós. Muy buenas a Silvio. No le veo capaz de aguantar este golpe. Por mucha defensa especial que tenga. Oranguru ahora mismo es demasiado poderoso. Debemos otra acupresión más de Oranguru. La evasión ha aumentado mucho. Golpe Fantasma. Con eso debilita a Sarina. Pero de qué le sirve debilitar a Sarina cuando Oranguru ahora mismo tiene el doble de defensa. El... Como el cuádruple... ¿El cuádruple? Sí. El cuádruple de defensa especial. Y evasión extra. ¿Qué puedes hacer contra este Oranguru? El efecto de reflejo seguido se quita el espacio raro. Da igual. Da igual lo que hagas. No puedes vencer ya a este Pokémon. Sacas y leitos. Puedes intentar enfrentarte a los demás. Pero no puedes vencer a Oranguru. Oranguru ahora mismo es una victoria asegurada. Oh bueno. Pantalla luz. Igualmente es una victoria asegurada. No soy yo ahora mismo que puede sobrevivir a lo que vaya a hacer Oranguru. Hasta el enaje no le hace nada de nada a Electros. Electros se pone con Enrosque por si hiciera falta. Por si hicieran falta más estadísticas. Por si hicieran falta más estadísticas. Electros hace Enrosque. Ahora Oranguru se queda con su espacio raro. No quiere correr ningún riesgo estúpido ni perder el tiempo. Alterar las dimensiones. Se cuela con restos. Y es que ya está. Es que ya está. El efecto reflejo desaparece. Y que pasa ahora. Electros usa puño de renaje. Con eso se va a cargar a Heliolisk. Se carga a Heliolisk de un puño de renaje. La verdad es que Electros es muy bueno. Tiene una cobertura extremadamente amplia. Así que adiós muy buenas Heliolisk. Oranguru hace poder. No hay modo de que Trevenant se lo deriva ahora mismo a todo este poder. Una pena. Me gustó mucho la estrategia de intercambio con Trevenant y Snorlax. Le da muchísimo guante a Trevenant. Y le da la posibilidad de reciclar constantemente la valla a Tania. Fuerza Kina. Oranguru es tío del ataque. Leitho se hace aqua cola. No va a ser suficiente para vencerlo porque más que tiene una defensa altísima, buenísima. Pero para estas cosas tenemos a Oranguru con su poder reserva. Y ya está terminada así la batalla. La primera la perdió. Pero la segunda, la segunda arrasó. Qué miedo me da este Oranguru. Me encanta. Me ha encantado muchísimo este combate Gabriel. Me ha encantado una burrada. Y espero por supuesto que a vosotros también os haya encantado. Como siempre, pasadlo muy bien con vuestros Pokémon. Me había mandado un combate más, pero se me queda ya un vídeo de unos 20 minutos. Así que lo siento mucho, pero este va a ser el límite. ¡Chao!